Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, soy Jairo, hoy es octubre 20 del 2020, wow, 2020, 2020, y bueno, voy a hacer este corto video porque a raíz de dos publicaciones que hice, que compartí estos días, pues ha habido una respuesta muy interesante, la primera fue celebrar los 18 años del dominio así de simple, eso es súper importante, o sea, el dominio yo lo compré en octubre 17 del 2002, y realmente ese dominio, lo que estamos celebrando es el cumpleaños de haber comprado el dominio, la plataforma así de simple como tal, yo diría que desde hace 3 años la vez que la estamos manejando, bueno, pero quería agradecer muchos mensajes que la verdad me han compartido a través de redes personal, por el whatsapp, de verdad, muchas, muchas gracias, eso es importante, celebrar los aniversarios por energía, por intención, entonces, con mucho cariño y mucho agradecimiento a todos esos mensajes que diferentes personas me han hecho llegar, bueno, lo segundo, ayer pasó algo muy curioso y es que compartí unas fotografías de unas pirámides, ahorita les voy a hablar un poquito de eso, que nació a raíz de un ejercicio que estoy haciendo con Rafa, Rafa me está asesorando en un tema personal y me dijo, Jairo, hazte esto, consiguete unos vasos plásticos y construyes una pirámide y a la pirámide le pones papel aluminio o cobre y de alguna forma te lo pones encima de la cabeza, y yo, ¿qué? y meditas y haces una meditación y con esa meditación te conectas con tu ser interior, abres un portal en tu ser interior y ahí vas a empezar a obtener claridades, entonces yo, wow, qué chévere, o sea, me sonó muchísimo, chévere, eso fue el domingo que Rafa me compartió esa sugerencia, esa idea, y yo el domingo pensando, ¿cómo me pongo yo a hacer una pirámide con vasos de plástico? ¿Eso es un camello? Entonces me acordé de Camilo, Camilo García es un gran amigo, un ingeniero, el cual conozco hace cuatro o tres años, con el cual hicimos unos ejercicios muy bonitos de energía, de péndulo, de radiestesia, y él es especialista en geometría sagrada, pero más que, cuando digo especialista, es una persona que construye dispositivos en geometría sagrada y también construye espacios físicos, o sea, él ha construido domos, casas donde las personas habitan, espacios, dodecaderos, todo lo que es fibra, y yo le dije, oye Camilo, lo llamé, o le escribí, le dije, necesito un favor, necesito pirámides, tú haces pirámides, y me dijo, claro, eso es las pirámides, no sé qué, la energía, etcétera, entonces yo le dije, ven, necesito una para colocármela en la cabeza y meditar, y me dijo, listo, yo te la llevo mañana, yo mañana tengo que ir a Bogotá, el novio aquí en Bogotá, y te la llevo, entonces vino, y me trajo la pirámide, esta es la que me hizo, esto es en bambú, esta es la grande, y de paso me trajo otras dos, para mostrarme tamaños, porque yo le pregunté, estas son las otras dos, yo le pregunté que yo quería una para energizar mis piedritas y mis cosas, y bueno, es un tema de intención, ¿no? todas estas cositas que uno usa, aquí tengo mis piedritas, todo esto uno lo puede, de alguna forma, son, bueno, yo un día voy a grabar un video explicando el por qué uso estas herramientas y por qué considero importante es intencionar, hacer un ejercicio de intención con todo esto que uno utiliza, entonces me trajo las tres y dije, wow, yo quiero las tres, entonces ahí fue cuando, y al estar hablando con él, surgieron varias, varias ideas, yo le pregunté mucho por el tema de la energía, él me preguntó, venga, y usted por qué quiere hacer, por qué necesita una pirámide, entonces le conté que un amigo me sugirió hacer un proceso de meditación con la pirámide, bueno, entonces él me explicaba que a nivel energético, pues las pirámides sí manejan una energía interesante, de hecho, con Camilo cuando, ustedes no sé si han visto, espero les voy a traer una cosa, ya, esta figura, este, creo que se llama Dodecaero, bueno, no me acuerdo muy bien, esto con Camilo me lo hizo hace cuatro años, tres años, para optimizar unas energías que yo tenía en el otro espacio donde yo tenía, donde vivía, que me iba a energiar muy fuerte el ambiente, entonces Camilo me hizo esta figura, y esto también tiene un manejo energético, y esta figura la escaneamos con un aparato de un amigo, de Vicente, que escanea energías, impresionante, o sea, lo que escaneó de este aparato, y el aparato arroja unos resultados, y esos resultados se evidencian perfectamente el diagnóstico de mi energía, entonces, ayer, hablando con Camilo, el tema de las pirámides, pues surgió la necesidad de compartir esta información, o sea, se nos hace importante, vamos a hacer un curso, yo creo, no sabemos si todavía gratuito o muy económico, yo creo que de pronto lo hacemos gratuito, de manejo de energía de las pirámides, y hoy hablando con Rafael, le conté la experiencia, me dijo, Jairo, hagamos esto, entonces, vamos a hacer otra cosa también súper chévere con Rafa, y miren lo curioso, o sea, fue algo que no buscamos, que ninguno de los tres buscamos, y en esencia lo que yo hago es, esto aquí lo cuelgo, ya lo tengo ahí, lo dejo colgando con el nylon, y me coloco acá debajo y empiezo a meditar, entonces, muy chévere, yo sé que muchas personas se van a interesar, de hecho ya nos manifestaron personas de interés, les vamos a compartir las pirámides, les vamos a hacer llegar esto, pero más que las pirámides, también es la intención, una persona me preguntaba que si podía construir su pirámide, sí, cada quien puede construir sus pirámides, no hay ningún problema, entonces quise grabar este corto video para compartir eso, esta locura que nos pasó ayer con Camilo y con Rafa, que nos motivó a generar unos cursos, y de paso le hago publicidad a la plataforma, ya así de simple la plataforma, así de simple está súper validada, estamos ya, ya hay unas 170 personas más o menos que la están usando, estamos usando cursos, podcast, bueno, yo todo lo estoy centrando ahora a través de la plataforma, o sea, cuando digo todo es contenidos especializados, vamos a hacer otra locura súper chévere con unos amigos, entonces, si te interesa lo que estamos desarrollando, uy, y la otra semana vamos a lanzar un tema con una amiga, uff, súper guau, va a ser súper guau, todo lo estamos centrando en así de simple, entonces, pues, la recomendación es que te suscribas al canal a YouTube, y también apliques una membresía gratuita en así de simple, ahí vas a encontrar mucho recurso gratuito, también va a haber cursos especializados, yo creo que de pirámides vamos a sacar algo ahí gratuito, el tema de Rafa sí lo vamos a hacer, pago porque es súper valioso, pues, valioso en cuanto a usabilidad, ¿no? Entonces, pues, tiene que estar enfocado a personas que realmente estén interesadas. Bueno, eso era todo, ocho minutos, siete minutos, treinta, agradeciendo por los mensajes y compartiendo la locura de los pirámides estos días. Bye, bye.